Vuelve a mí, vuelve a mí. ¿También es días mías? O ese chamaco no se parece ni nada a mí. Fausto, todos los bebés nacen así y no pareciéndose a nadie, pero conforme van pasando los días, poco a poco te vas a ir dando cuenta que se va a parecer a ti o a Chelo. Señor Cepeda, ¿le gustaría pasar? ¿Está usted segura de que su marido no va a llegar y nos podría ocasionar una sorpresa desagradable? No, señor. A Diego le quedan como tres horas de chamba y después de eso tiene que ir a recoger a Danita, así que el tiempo no es problema. Bueno, permiso. Me hubiera preferido al lugar de siempre, pero un poquito de aventura no está mal, ¿verdad? No. Prima, esto puede ser una broma. No, está vivo. ¿Dice algo más, Santa? No, Ricardo. Eugenia está vivo, mi bebé está vivo. Ay, Dios, gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. ¿Estará en el gabacho? Déjame ver, ven. Yo te lo veo muy bien. No está triste, más bien está bien vestidito, bañadito. ¿Cuándo, prima vez? Está bien, Andrés está bien. Pero no me dicen dónde está. ¿Por qué me quieren hacer esto? ¿Por qué me quieren volver loca? Eso no lo sé, primo. Pero lo que sí sé es que quien te mandó esto te conoce. Andrés puede estar cerca. Buenas noches. Hoy no, a ver. Si me van a atacar con más preguntas sobre la junta que tuvimos... ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¿Qué te pasa a ti, Braulio? ¿Intentaste comprar a una bebé? ¿Amenazaste a Mariana? ¿Estás loco o qué? Ay, a ver, espérate. ¿De dónde saca semejante estupidez? ¿Cómo creen que voy a hacer algo así? Venga, sin mentiras. Me ofreciste ir a Mariana por su devesión. Mariana fue a verme a la fundación y me contó todo. Eres un miserable. Ya pararé, de verdad. Quiero bajarme. ¡Frena el carro ya! ¡Páralo! ¡Deprima! ¡No! 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 ¡Andrés! ¡No! 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 ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para ser el panadero de Andrés García? Alberto. Oye, aquí ya se ha averiguado en Ciudad Juárez sobre el niño de Nuria. Así que reciben la carta anónima. El policía que llevaba el caso, Jacinto Bermúdez, apareció muerto. Tiempo después, mataron a su jefe. Los dos cuerpos aparecieron en lugares desiertos. ¿En qué nos estuvo metiendo Santiago? Buenas noches. Señora Marta Cepeda y Amelia San Román. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No me diga que hubo una tragedia con los niños. Sufrieron un accidente. Están en el hospital. ¿Pero están bien? ¿Están vivos? No. ¿Estásleighandothose de Fernando Cabrían?! ¿Los dos cuerpos por un bus detalle? ¡De acuerdo! No. ¿Qué? No, 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 no. Yo le dije a Cassandra y a Ari que no pelearan, que bajara la velocidad, pero no me hicieron caso. Tranquilo. Fue horrible. Tranquilo, tranquilo, no. Me escuché y daba vueltas y vueltas. Ya pasó, mi vida. Mami, te va a cuidar mucho, mucho. Eres muy valiente. No, no soy valiente. No puede cuidar a mi prima Cassandra. Ella no me quiso decir a dónde íbamos. No me regañes, mami. No, nadie te va a regañar. Perdón, Diego. No puedo ir presa. Cuidada, Anita. Los quiero. ¿Qué hiciste, Celia? Contéstame, contéstame, contéstame. O sea que ahora yo soy la culpable. No, no, no. Yo no dije eso. Lo que quería decir es que... Vete. No quiero verte ahorita, Ari. ¡Lárgate! Una lesión en una vértebra, dice. ¿Qué tan grave es eso? Es por eso que Cassandra no puede mover las piernas. Sí, tenemos que operarla. ¿Es la única opción? Lamentablemente, señora. Necesitamos que firmen los permisos. Sí, sí. Los voy a firmar, pero dígame, ¿con esta cirugía mi nieta se va a recuperar? Confiemos en que la cirugía salga bien. ¿Y si no sale bien? ¿Qué? Es posible que Cassandra no vuelva a caminar. Se ve mejor, ¿verdad? Sí, está evolucionando bien. ¿Ves? Tu bebé le está echando muchas ganas para ya estar con su mami. Bueno, y con su papi también, que no ha vuelto desde que nació el niño. Ahí la dejo. Permiso. ¿Eso es verdad? Pensé que había venido a ver al bebé. Mira, si Fausto no está, la verdad es que no me importa. Yo prefiero estar sola con mi bebé, porque él aquí me va a tener para siempre. Mira, ¿y por qué me miras así? Si voy a ser la mujer de Braulio Cepeda, no podemos estar revolcándonos por ahí en cualquier motel. Y mucho menos me vas a tener trabajando en tu empresa como una simple empleada. A ver, Celia, Celia, ubícate, por favor. La única mujer que yo tengo se llama Amelia. Por supuesto que me la paso bien contigo, nos divertimos. Pero eso no significa que yo estoy obligado ni a darte casa. Es más, ni siquiera ofrecerte trabajo. Si yo dejé a Diego y a mi hijita por ti, ¿y tú qué has sacrificado por mí, eh? Celia, sabes perfectamente que no dejaste a Diego por mí. Pues mira cómo es la cosa. O me demuestras que te importo, o Diego y Amelia... Cuidado, a mí no me amenaces. ¿Me estás oyendo? ¡No me amenaces! A mí no me pones una mano encima o vas a ver de a cómo nos toca. Yo no tengo nada que perder. En cambio tú, tú sí. Y mucho. Voy a llamar a Amelia. ¿Qué dijiste? Dame eso. No se lo cuide, me estás oyendo, Celia. ¡Que me lo des! ¡Te estoy diciendo que me lo des, Celia! ¡Déjame que... ¡Déjame que... Emilia, ¿por qué estás dudando de mí? Yo jamás te traicionaría. Obviamente yo no le mandé ese mensaje a Consuelo. No tiene sentido. Tienes razón. Tú nunca me has fallado, discúlpame. Pero es que Fausto me dijo que... Pero es que es Fausto. No creas nada de lo que te dice ese tipo. Además, esa historia no cuadra. ¿Por qué le interesa saber quién mandó ese mensaje? Si ellos saben perfectamente bien dónde encontrar a Juan. Porque dicen que eso significa que alguien más sabe lo que hicimos. Emilia, no dejes que Fausto te confunda. Tú no hiciste nada malo. Salvaste a Juanito de ese tipo. Eres una buena mujer, Emilia. ¿De verdad te vas a divorciar de Braulio? Ya no vivimos juntos. Se fue de otra casa. Eso quiere decir que tú y yo... ¿Encontraste a Celia? No. No, ni siquiera fue a trabajar. Hola, cuñada. Hola. ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Pensé que te quedabas hoy con Liana. No, Liana y yo discutimos. Ay, bueno. Todas las parejas discuteñas se le pasará. Sí. Bueno, igual quería hablar contigo. Si buscas consejos de pareja, no soy la más indicada. No, no es de eso. ¿Recuerdas una vez me dijiste que habías conocido a los pérdidas de los padres de Juanito? ¿Recuerdas sus nombres? Sí, claro. Nunca me voy a olvidar el nombre de ese par. Consuelo y Fausto. Ya, ya, ya. Almate, Fausto. Almate. El Chilito no va a abrir la jeta porque sabe que sí lo hace. Sabe que si lo hace, se muere. Eso no va a pasar. Bueno, ¿qué hago? Piensa. ¿Pasó algo con su secretaria? Un gusto verlo de nuevo, señor procurador. Siéntese, por favor. Vinita pronto me llamó Cepeda. Me imagino que si quiere hablar es porque tiene algo que darme. Sí. Le voy a dar al sapo Fernández. ¿Quieres dejar a Fausto, verdad? Era lo que me querías decir. No, no. Mira, escúchame. Sea cual sea tu decisión, si ya no quieres estar con él, yo te apoyo en lo que sea. No, no es eso. Lo que quiero decirte es, es algo que me atormenta desde hace meses, que no me deja, no me deja vivir ni tener paz. Soy la peor persona del mundo, Nuria, la peor. Consuelo, me estás asustando. Sé que cuando te lo diga me vas a odiar. Y con toda la razón del mundo. Pero ya no me lo puedo callar más. Tú tienes derecho a saber lo que pasó. Xalía. Ay, me espantaste, Santiago. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con Nuria. No, ella no quiere hablar contigo. Todos los que vivimos en este lugar sabemos que tú ya estás con alguien más. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Que tú debes yo de idiota hablando con ella, diciéndole que te diera una oportunidad? Es que me arrepiento, me siento una idiota. Por favor, por favor, necesito hablar con Nuria. Yo no sé cómo hacerte entender. Te lo juro que yo te agradezco de todo corazón lo que hiciste por Ray. Pero también te voy a agradecer que la dejes en paz. ¿A este niño quién es? Andrés, el hijo de Nuria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!